Bueno, y como ya les mencionábamos, este problema que sacude a la Ciudad de México, a todos los capitalinos que hacen uso, pues, de las líneas del metro, como esta, la 12, que es un dolor de cabeza, como bien lo comentábamos. Y bueno, pues, ya el gobierno capitalino ha anunciado que contempla abrir ciertas estaciones, que son 11 estaciones, como una reapertura paulatina, pues, que fueron cerradas en marzo pasado. Sabemos que ha dejado, bueno, muchísimas pérdidas, muchos problemas para las viviendas en torno a esta línea 12. Las pérdidas son, ya superan los 500 millones de pesos. Y bueno, pues, qué mejor que hacer enlace telefónico con el licenciado en Derecho Héctor Saúl Tellez Hernández, diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien también es presidente de la Comisión de Hacienda, integrante de la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro, y también integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Bienvenido, licenciado. Hola, Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio contigo, con todo tu auditorio. Pues platíquenos, por favor, que fueron hoy, pues, acudieron a las instalaciones de ahí de la estación nopalera de la línea 12 del Metro, pues, para recolectar firmas y poner una denuncia en contra de directivos. Sí, como bien lo mencionas, Ivonne, el día de hoy nos dimos a la tarea de acercarnos con la ciudadanía, específicamente con la ciudadanía del oriente de la ciudad, que ha sido la principal afectada del cierre de la línea 12. Lo que hicimos el día de hoy es acercar un formato en el que hemos elaborado desde Acción Nacional, una demanda de carácter administrativo pasada en la ley patrimonial del DF, es decir, el DF tiene la obligación de reexercir, de alguna forma, los daños patrimoniales que puedan sufrir las personas por un mal servicio que esté brindando, en este caso, la línea 12. Es evidente que con el cierre de la línea, pues, el servicio original para el cual fue creada no se está brindando. Las personas están gastando más dinero del que tenían previsto, se ha menoscabado la calidad de vida y se ha golpeado directamente al bolsillo de los ciudadanos que hoy tienen que gastar más, que tienen que hacer más tiempo y gastar más en otro tipo de transporte para llegar a sus trabajos o para llegar posiblemente en alguna emergencia a otro lugar. Hemos nosotros detectado que muchas de estas personas que antes gastaban alrededor de 300 o 500 pesos en el pasaje al mes, ahora están gastando aproximadamente entre 1.500 o 2.000 pesos, en algunos casos extraordinarios hasta 4.000 si es que utilizan el servicio de taxi. Entonces, todo esto lo hemos estado valorando, lo hemos sumado, lo hemos estado haciendo de forma particular con cada una de las personas y creemos que los montos de indemnización que tenga que dar el gobierno también son repercutibles inmediatamente contra los servidores públicos como es el ingeniero Orcasitas, el ingeniero Bojorque, que creemos desde Acción Nacional, son dos de los personajes perfectamente identificados que tuvieron algún grado de responsabilidad en la construcción de la línea y después en las fallas que hoy tienen suspendida parte de la línea 12, Ivonne. Diputado, sobre ese presupuesto que usted menciona que se destinó a la construcción de la llamada línea dorada, pues se plantearon que eran mil millones de pesos para pagar indemnizaciones, ¿qué ha pasado? Bueno, hay todavía, en ese rubro que tú hablas, Ivonne, es un rubro de pagar a aquellas personas que sufrieron un daño en sus casas, un daño estructural, un daño que haya producido grietas o daños estructurales en la propia casa. Bueno, hay todavía un sinnúmero de personas que no se les ha pagado esta indemnización. De la indemnización que hablamos ahora es de aquellas personas que posiblemente pudieron haber comprado a lo mejor un boletaje importante durante el año, porque hay personas que sí lo hacen, que compran boletaje para un año o abonaron en sus tarjetas electrónicas del metro una cantidad considerable como saldo que tenían ahí y que hoy no se utiliza, que hoy no pueden utilizarlo debidamente en la línea 12. O bien aquellas personas que han tenido descuentos en sus trabajos porque llegan tarde a consecuencia de que no tienen una línea y un transporte adecuado. O bien aquellas personas que incluso han sido despedidas de su trabajo y que hoy no encuentran pues algún sustento porque llegaban tarde o porque se les fue muy complicado ya el transporte público. O incluso aquellas que hoy están pagando el doble o el triple de lo que gastaban si es que tuviera la línea 12. Esa es la denuncia que estamos haciendo hoy. Llevamos recabadas aproximadamente 500 firmas. Nosotros queremos llegar por lo menos a mil en una primera etapa. Y estamos haciendo un promedio de que cada una de estas personas se vio vulnerada entre tres mil y cuatro mil pesos que están entre los cinco meses que lleva la línea cerrada. Han gastado aproximadamente entre tres mil y cuatro mil pesos más estas personas, lo cual representaría por lo menos en esta primera etapa de mil denuncias un monto de cuatro millones de pesos aproximadamente que se tendrían que resarcir a cada una de estas personas. Y después el gobierno tendría que repercutir esta obligación. Este pago lo puede repercutir directamente al ingeniero Casitas o al ingeniero Bojorquez, que son los principales implicados o posibles responsables de la construcción de la línea. Sobre esos posibles responsables, usted como integrante de la Comisión de Investigación sobre la línea 12 del Metro, ¿qué otros nombres podrían salir? ¿El señor Marcelo Ebrard o alguno actual que está en el gobierno capitalino? Por supuesto que el señor Marcelo Ebrard tendrá un grado de responsabilidad importante. Él era el principal funcionario del Instituto de Gobierno, quien tomaba decisiones en un cuerpo colegiado seguramente, en quien daba instrucciones y quien era el encargado de supervisar la labor tanto del ingeniero Casitas como del ingeniero Bojorquez. Entonces el ingeniero Marcelo Ebrard tendrá un grado de responsabilidad importante que tendrá que ser determinado por la Contraloría o la Procuraduría del DF en su caso. Entonces, obviamente el ingeniero Casitas, obviamente el ingeniero Bojorquez y de la actual administración, pues bueno, también está en análisis la posible responsabilidad del actual director del Metro y otras personas que pudieran estar involucrados ya en la cuestión del mantenimiento. Diputado Héctor Saúl Telles, muy buenas tardes, los saluda Rubén Labastida. Hola Rubén, a tus órdenes. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo le fue el día de hoy? Porque dicen que de repente no hay, son muy participativos los ciudadanos, que por eso hacen lo que quiere el gobierno. En este caso, ¿cómo podemos estar al pendiente de dónde van a estar recabando firmas para que esto concluya, o mejor dicho, se lleve a cabo de manera correcta? Pues fíjate Rubén que tuvimos muy buena aceptación, muy buena convocatoria. Estuvimos directamente en la estación Napalera atendiendo a las personas que se interesaban en pedir esta indemnización por parte del gobierno y por parte del ingeniero Casitas y Bojorquez directamente de su bolsillo. Recabamos alrededor de 200 firmas el día de hoy. La verdad es que teníamos previsto recabar menos, nos fue muy bien. Vamos a seguir mañana, vamos a seguir mañana en la estación Los Olivos y el día sábado estaremos en la zona de Milpalpa y el día lunes estaremos directamente en la estación del metro Atlalírico. Diputado, lo invitamos a que se quede con nosotros después de un corte comercial y regresamos a retomar esta interesante entrevista sobre la línea 12. Y ustedes, amigos de Fórmula Feminina, los invitamos a que participen con nosotros en las líneas telefónicas. Claro que sí, los teléfonos en cabina ya los conoce, 5524-7991 y 5524-9464. Este es el momento correcto de aprovechar al diputado Héctor Saúl para que nos diga dónde van a estar exactamente los horarios ahorita regresando de la pausa. Así es, vamos a un corte comercial y regresamos, no nos tardamos. Los teléfonos en cabina 5524-7991, 5524-9464 están sonando las líneas del punto crítico, haciendo muchas preguntas, este tema es de interés general, muchas personas están interesadas en participar. En Facebook también el punto crítico y en Twitter, arroba el punto crítico. Les vemos los llamados. Sergio Olmos de Azcapotzalco han aumentado el metro y justamente empiezan a salir todos los imperfectos, se descompone, se inunda. ¿Cuándo van a empezar a invertir lo recaudado? Es su pregunta. Jorge Naja, de Iztapalapa, ¿habrá sanciones al consorcio constructor y a los altos ejecutivos encargados de la construcción? ¿O será que son intocables? Es su pregunta. Y Adriana, Adriana también se comunica con nosotros, el aumento al metro se justificaría si el servicio fuera bueno, pero hasta ahora solo se ha visto lo contrario, si no es que lo mismo. Así es, pues retomamos la entrevista vía telefónica que tenemos con Héctor Saúl Tellez Hernández, quien es diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien es también presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro. Muchas gracias por la espera, diputado. Bueno, pues como ya escuchamos, hay varias llamadas e inquietudes y dudas y confusión de los ciudadanos en qué va a pasar ahora con esta Línea 12 del Metro, que también se han visto pues muy afectados, sus bolsillos y las viviendas alrededor de esta línea. Sí, como bien lo mencionas, esperamos seguir con esta jornada, con esta campaña de recolección de firmas, de aquellas personas que se sientan vulneradas, engañadas y que sobre todo estén gastando más al día de hoy y eso repercute en un daño al patrimonio y a la economía familiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de que el gobierno del DF pueda llevar a cabo una indemnización de acuerdo al cálculo que hagamos de cada persona en su caso particular, de cuánto pagaba antes por el uso del servicio de la Línea 12 y cuánto se ahorraba, que si era una línea que de alguna forma venía a ayudar y a mejorar la calidad de vida de la zona oriente de la ciudad. Y ahora con las malas prácticas, con las fallas que presentaron la Línea 12, con todo este desajuste y bueno, pues todo lo que hay alrededor de la línea, pues ahora vuelven a gastar más, vuelven a invertir tal vez en un gasto que ya no tenían considerado. Tenemos que hacer ese cálculo, buscar que el gobierno se haga responsable de indemnizarlos, pero sobre todo que el gobierno también tenga la capacidad para repercutir este resarcimiento, esta indemnización repercutirla directamente a los responsables, como serían el ingeniero Casitas o el ingeniero Bojorquez, o quien resulte tal vez en el ingeniero Bojorquez. No sé, la Procuraduría, la Contraloría tendrán que darnos esos datos y esa investigación y la ley lo permite. La ley nos habla claramente de que el gobierno puede llevar a cabo esta indemnización, pero también tiene toda la obligación y el derecho de repercutir este pago directamente a los responsables y que sean ellos quienes lo paguen de su propio bolsillo. Diputado, nos preguntan los horarios en los que va a estar usted atendiendo personalmente a las personas y si nos puede repetir los sitios, lugares donde lo pueden apoyar los ciudadanos inconformes. Claro, mire, el día de mañana vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en la estación del Metro de Los Olivos, ahí vamos a estar con el equipo recabando este tipo de firmas, vamos a llevar los formatos adecuados para atender a las personas y que puedan firmar esta denuncia de carácter administrativo para que sean indemnizados. En este momento hablaremos con ellos para hacer el cálculo de los gastos que están teniendo de forma adicional para que se puedan indemnizar y cuánto han estado gastando durante estos cinco meses que lleva cerrada la línea. Estaremos de las 8 de la mañana hasta prácticamente las 12 o las 11 y media de la mañana. El día sábado estaremos en explanada directamente de la delegación Mil Falta y en los mismos horarios. Y el lunes estaremos en la estación del Metro Atlalilco en Icapalalpa alrededor de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Diputado, ¿como asambleístas van a tomar otro tipo de medidas o de acciones en torno a este tema? Sí, por supuesto. Nosotros estamos valorando toda la información que ha llegado a la Comisión de Investigación de la cual soy integrante. Hemos encontrado algunos elementos que nos pueden permitir algunas otras denuncias, ya no como estas, sino ya denuncias formales de carácter penal y de carácter administrativo en materia de responsabilidades administrativas. Estamos ya analizando esta información con el informe preliminar que dio la Comisión de Investigación de la Línea 12. También tenemos elementos suficientes para llevar a cabo estas denuncias. Vamos a seguir en este camino. Esperamos y creo que hay el momento histórico oportuno para que la Contraloría del DF y la Procuraduría también del DF den una sanción ejemplar. Hay los suficientes elementos para que haya los responsables directos con nombre y apellido y Acción Nacional seguirá luchando hasta que conozcamos el monto del daño patrimonial que hay a la ciudad y también que conozcamos los grados de responsabilidad de las personas que se encargaron de la construcción de la obra, como fueron el ingeniero Bojorquez, el ingeniero Orcasitas, el licenciado Marcelo Brás y algún otro funcionario que pueda salir de la actual administración. Diputado, mientras tanto el gobierno capitalino pues ya contempla hacer una reapertura paulatina de las 11 estaciones cerradas que fueron en el mes de marzo. Hasta septiembre piensan que puede abrir la línea 12. ¿Usted qué cree? Pues yo creo que son tiempos muy apresurados. Al día de hoy ni siquiera conocemos un plan de rehabilitación y de reparación de la línea. No sabemos la cuantificación de cuánto pueda costar la rehabilitación y la reparación de la línea 12. No conocemos todavía los grados de responsabilidad y el daño patrimonial que pudiera haber surgido por haber hecho malos trabajos en la obra. Nos parece que primero tendríamos que conocer este plan de rehabilitación, este calendario. No lo conocemos al día de hoy porque la Secretaría de Obras no lo ha dado a conocer y parece ser que no lo tiene todavía listo. Hay que acordarnos que todavía falta el dictamen final de la empresa Cifra que fue contratada precisamente para dictaminar qué fue lo que realmente sucedió en la línea y cuáles son las fallas técnicas porque al día de hoy tenemos unos informes preliminares que ya nos dicen que hay algunas cosas anómalas, pero no tenemos el informe final que nos diga fehacientemente ya si son los trenes, si son las vías, si es la construcción, si es la obra civil, si es el equipamiento electromecánico. Hay muchos todavía en el ambiente, hay cosas que no están debidamente atadas y tenemos que esperar este informe final de la empresa Cifra. Después conocer el calendario y el plan de rehabilitación con montos y también conocer quién lo va a pagar, si será el gobierno o será el consorcio constructor quien va a asumir esta obligación o bien y después ya conocer si se van a abrir en forma paulatina algunas estaciones. Diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, le agradecemos muchísimo la atención de haber tomado esta llamada para esta entrevista tan interesante sobre la línea 12 del Metro. Muchas gracias, diputado. En sus órdenes, Ivonne, Rubén, muchas gracias. Y lo invitamos aquí al estudio de Fórmula Femenina para que asista a una mesa de trabajo y poder abordar tantos y tantos temas que nos interesan a todos los capitalinos. Muchísimas gracias. Gracias.